me cago en ti, pero me cago en ti Víctor, que nos va ganando de paliza hay que aparecer antes de que llegue a Fénix a transformarse ¿dónde está Fénix? ¿ya se ha transformado? ¿dónde está? me he ido, me he ido más atrás para reventaros papus no, 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 no ¡choca de abro! no, no, eso no es un choca de abro ¡ay, ay, ay, Víctor, ahora tu quitas del medio, Fénix! ¡ay, voy aaaar! ¡no le hicieron de quitarte el revento, por dios! ¡ah, hay que quitarte el revento, Dacio! ¡te necesitaste! ¡me cago en ti, pero me cago en ti, Víctor, que nos va ganando de paliza